Llega Andrizi por el segundo palo, se viene Banfiel, el que cerra para Meli, quedó para Pirisalves, saque de arco, a Meli le está reclamando Federico a Claudio Rossi, saque de arco para River Plate. Y los reclamos entre sí de los jugadores de River porque hubo una descompensación defensiva. Había quedado fuera de la jugada Federico Domínguez que después termina por meterse casi como zaguero central, producto de la corrida de Tuzio hacia la izquierda. Ahora arranca aparentemente la misma línea Pirisalves, que después demora todo lo posible esperando la llegada de alguno de sus compañeros al área. La hace bien Pirisalves, ahí va a rebotar la pelota en Domínguez después del despeje de Meli y le queda otra vez al uruguayo.